Víctor Casay, el árbitro del encuentro entre Alemania e Italia, no podía creer lo que escucharon sus oídos cuando Bastian Schweinsteiger, que ganó al caro cruz, eligió que la tanda de penaltis se hiciera frente a la grada italiana. Hasta tal punto se sorprendió que prefirió preguntarle al jugador, una vez más, si era esa su elección. Ahora sabemos los motivos que le llevaron a tomar esta decisión bastante inusual. Simplemente pensó en varios precedentes. La final de la Liga de Campeones de 2012 que perdió el Bayern frente al Chelsea cuando lanzaron en su grada. Y también recordó un ejemplo más reciente. La primera tanda de penaltis de esta Eurocopa la ganó Polonia, que eligió tirarlos frente a los aficionados suizos. Así que decidí que íbamos a tirarlos en la zona italiana y darle a los fans italianos algo por lo que estar contentos. Aunque falló su tiro a puerta, luego tuvo razón. Cuatro jugadores italianos cedieron ante la presión de sus aficionados en un partido que se decidió en la segunda serie de penaltis.